Buenas tardes, compañeras, compañeros. Les comparto el análisis técnico del ahorro voluntario. ¿Qué es el ahorro voluntario y para qué sirve? Es lo que hemos venido hablando últimamente. Soy el profesor Ríger Q. Te comparto esta información desde mi podcast informativo. Suscríbete, ayúdanos compartiendo, comentando y reaccionando. Te agradezco mucho ese apoyo. El ahorro voluntario es la aportación o aportaciones adicionales que realizas a la cuenta individual en tu Afora y pueden servirte para cumplir metas financieras, inversiones futuras, enfrentar imprevistos o aumentar el monto de tu pensión. Además de ayudarte a incrementar tu ahorro con tus aportaciones voluntarias, puedes obtener algunos beneficios fiscales como te muestro a continuación. Y aquí te los pongo. Tipo de aportación, aportaciones voluntarias a corto plazo, no tiene beneficio fiscal. Cuando lo puedes retirar, a partir de dos meses o más, dependiendo de los prospectos de información de cada Afore, según pensioniste o donde estés, y retención del ISR sobre los rendimientos generados con una tasa de 1.45%. Como te va a generar algunas leves ganancias, porque esta inversión se invierte por parte del gobierno federal, entonces te va a generar rendimientos y también esos rendimientos están sujetos al ISR. En aportaciones complementarias de retiro, que es otra de las opciones que tienes con tu ahorro voluntario, los beneficios fiscales que puedes deducirlo hasta el 10% del ingreso acumulable sin que exceda el equivalente al valor de 5 veces el valor de la UMA, que es 86.88 elevados al año, que es un total de 158.469, si es que le aportas una cantidad fuerte a este ahorro solidario. Al momento de pensionarse, lo puedes retirar o recibir una negativa de pensión, también lo puedes retirar. Ojo la diferencia. Anterior, en la opción primera, puedes retirarlo cuando tú quieras, en la otra solamente hasta que te pensiones. Retención de ISR, si lo hay, sobre los rendimientos generados, tasa 1.45, no con el ahorro, vaya, si ahorras 500, no te van a cobrar ISR esos 500, sino de los rendimientos que te haya generado tu ahorro, ¿no? De ahí es donde van a cobrar ese 1.45. Más el 20% a cuenta del impuesto anual, solo si se retiran antes de que el trabajador tenga 65 años de edad, o no cuente con una pensión de invalidez o incapacidad de conformidad con las leyes de seguridad social. Las aportaciones voluntarias, en otra opción, con perspectiva de inversión a largo plazo, como estímulo fiscal, tiene los beneficios de los depósitos efectuados a las cuentas de aportación voluntaria, permiten al trabajador restar al importe de dichos depósitos la tarifa del ISR, que se aplicaría según la tabla del artículo 152 de la ley del ISR, hasta por un monto de 152 mil por cada ejercicio fiscal. Las aportaciones deben permanecer mínimo 5 años invertidas, a excepción por fallecimiento del titular. Otro de los beneficios fiscales es que el estímulo fiscal garantiza al trabajador la tasa del impuesto más bajo entre el año en que se realiza el depósito de las aportaciones y el año en el que se retira. Es decir, la tasa aplicable a las cantidades acumulables nunca será mayor a la tasa de impuesto que hubiera correspondido al contribuyente en el año en que se efectuaron los depósitos del contribuyente, en el año en que se efectuaron estos depósitos. Puedes retirar en la primera opción o sub-opción antes de 5 años y en la segunda sub-opción podrías retirarlo después de 5 años. La retención del ISR en estos casos, en la primera opción, sobre los rendimientos 1.45 y si se retira antes de los 5 años no aplica el estímulo fiscal y deberá considerarse como ingreso acumulable del contribuyente en su declaración correspondiente al año calendario en que sean recibidas. Esto es que te van a deducir como es el ISR en el porcentaje que debe aplicarse. Deberán considerarse como ingresos acumulables del contribuyente en su declaración correspondiente al año calendario en que sean retiradas. La tasa aplicable a las cantidades acumulables nunca será mayor que la tasa de impuesto que hubiera correspondido al contribuyente en el año en que se efectuaron los depósitos. De tal manera que en el ahorro voluntario lo que conviene es no retirar. Eso es lo que conviene porque te da mejores beneficios fiscales y te produce menos generación de impuestos. Sin embargo, y estamos hablando sobre impuestos de ganancias, de rendimientos. Eso no se me vayan a confundir. El ahorro voluntario requiere un estudio más profundo, obviamente. Más adelante te estaré compartiendo información más profunda al respecto de este ahorro, pero vale la pena. Las aportaciones puedes hacerlas después de 50 pesos. Las puedes hacer desde transferencia electrónica, domicialización, tiendas de conveniencia, ventanilla bancaria y Aforemóvil. La que necesites, coméntamelo en la caja de comentarios. Con todo gusto te comparto la información donde puedes hacer esos depósitos. Si te interesa conocer más sobre el ahorro solidario, como te decía en la caja de comentarios o en Facebook, donde tú gustes, hazmelo saber y con todo gusto te compartiré más información para que puedas depositarle a tu cuenta individual y hacer valer este derecho que tienes al ahorro voluntario. Soy el profesor Ríger Q, te hablo desde mi podcast informativo. Suscríbete a mi canal con el código QR, me ayudas bastante. Suscríbete y forma parte de la unidad informativa, la comunidad informativa que tenemos en Facebook y agrégate a nuestros grupos de WhatsApp regionalizados que espero te sean de utilidad. Y no te agregues a todos, no es necesario. Con que te agregues a uno es más que suficiente porque finalmente comparto lo mismo en todos los grupos. Te mando un fuerte abrazo. Soy el profesor Ríger Q, muchas gracias por tu atención. Ayúdame compartiendo, reaccionando y comentando. Muchas gracias.